Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien La canción del Popó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aa, aa, aa! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Auchi, auchi! ¡Oh, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchi, auchi! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchi, auchi! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchi, auchi, auchi! ¡Me duele la pancita! ¡Espérame, Bebé Fin! ¡No hay problema! ¡Espérame, Autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó, popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pip, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, Bebé Fin? ¡Sí, sí! ¡Claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pip, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí! ¡Claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pip, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá, ve a hacer pipí ¡Es hora de hacer pipí! ¡Es hora de hacer pipí! ¿Estás listo para hacer pipí? ¿Estás listo para hacer pipí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¿Estás listo para hacer pipí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hacer popó! ¡Pumpe al baño! ¿Estás listo para hacer pipí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es hora de hacer popó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estás listo para hacer popó! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es hora de hacer popó! ¡Estás listo para hacer popó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuerza con fuerza! ¡Estás listo para hacer popó! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estás listo para limpiarte! Sí, sí, limpia bien tu popó ¿Estás listo para limpiarte? Sí, sí, vamos a limpiar Hay que decirle adiós al popó ¿Estás listo para despedirte del popó? Sí, 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 sí ¡Adiós, popó! ¿Estás listo para despedirte? Sí, 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 adiós popó ¿Estás listo para despedirte? Sí, 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 adiós, adiós popó ¡Ya aprendí todo! Aún no, un último paso ¿Qué sigue? El último paso es lavar tus manos ¡Lavemos las manitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Enjuaga con jabón! ¡Limpias! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Limpias están! ¡Hasta luego! Canción del baño ¡Es hora del baño! ¡Sí! ¡Enjabónate! ¡Enjabónate! ¡Pies a cabeza! ¡Enjabónate! ¡En la bañera! ¡A meterse en la bañera! ¡A jugar con los juguetes! ¡Qué divertido es! ¡Burbujitas, burbujitas! ¡Baño de burbujas! ¡Bañarse es genial! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Enjabónate! ¡Enjabónate! ¡Pies a cabeza! ¡Enjabónate! 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 ¡Pies a cabeza! ¡Enjabónate! El cabello hay que lavar Shampoo, shampoo La cabeza hay que frotar Con tus dedos ¡Ay, enjuagar qué limpio está! ¡Mira mi nuevo estilo! ¡Enjuaguemos el cabello! ¡Yey, ey, 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 ey! ¡Enjabónate! ¡Enjabónate! ¡Pies a cabeza! ¡Enjabónate! 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 ¡Pies a cabeza! ¡Enjabónate! 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 ¡Pies a cabeza! ¡Enjabónate! Ahora hay que lavar tu cuerpo ¡Sí! Restriega tus brazos ¡Brazos! 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 Restriega tus piernas ¡Piernas! 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 Restriega tu pancita ¡Pansa! 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 Más gérmenes Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Explotando burbujitas Pop, pop, pop Splash A enjuagar Splash, splash, splash A secarse muy bien Todo seco Bañarse es genial Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! Lava tus dientes ¿Listo para lavar tus dientes? Quiero seguir jugando No, hay que lavar tus dientes ¡No! Arriba, abajo Adelante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba Vale limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Mueve tu cepillo Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba, abajo Adelante y atrás A cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar A cepillar Tú puedes A cepillar Yo puedo Arriba, abajo Lado a lado Se siente genial ¡Sí! Arriba Abajo Adelante y atrás A cepillar Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Mira lo que hago Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba Arriba Abajo Adelante y atrás A cepillar Los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar Lodi también A cepillar Bora también A cepillar Arriba, abajo Lado a lado Se siente genial Brillante Arriba Abajo Adelante y atrás A cepillar Los dientes Arriba Limpio Abajo Los dientes De lado a lado A cepillar Tapa tu estornudo Achú, achú Achú, achú Tos, tos Al toser No olvides Tapar tu boca Estornudos Al estornudar Como te tapas La boca ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos Durú, durú, durú En pañuelos Durú, durú, durú Estornuda Durú, durú, durú En los pañuelos Tíralos Durú, durú, durú Tíralos Durú, durú, durú A la basura Durú, durú, durú A la basura Tos, tos Al toser No olvides Tapar tu boca Estornudos Al estornudar ¿Qué pasa si no hay pañuelos? ¿Qué debo hacer? Usa tu codo Durú, durú, durú No tus manos Durú, durú Tu codo Durú, durú, durú No tus manos Gira tu cara Durú, durú, durú Tu cara Durú, durú, durú Lejos de Durú, durú, durú La gente ¡Achu! 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 Estornudos Al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos Durú, durú, durú En pañuelos Durú, durú, durú Estornuda Durú, durú, durú En los pañuelos Usa tu codo Durú, durú, durú Tu codo Durú, durú, durú Gira tu cara Durú, durú, durú Lejos de la gente Y luego A lavarse Durú, durú, durú Las manitas Durú, durú, durú A lavarse Durú, durú, durú Las manitas Con jabón Durú, durú, durú Restregando Durú, durú, durú Enjuagando Durú, durú, durú Y a secarse Siempre sanos Durú, durú, durú Siempre sanos Durú, durú, durú Siempre sanos Durú, durú, durú Siempre sanos Siempre sanos Durú, durú, durú Siempre sanos Durú, durú, durú Siempre sanos Durú, durú, durú Sabía que podrías Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A despertar, hermana! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos días, a despertar hermano. Buenos, buenos días, es un día de sol. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días. 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 Buenos, buenos días, saludemos a todos. Buenos, buenos días, es un día de sol. ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe, hermana! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfrio! ¡Debes mantenerte calentita y usar mascarilla! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y quedarte en casa! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Te fracturaste el brazo! Necesitas un yeso en el brazo Y no lo muevas ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! Le pondré una curita Y besaré su pupa ¡Gracias, doctor! Bebé Finn está enfermo ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! No, Bebé Finn está enfermo ¡Oh, qué mala noticia! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! ¡Te extrañamos! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? Dibujemos a tiburón bebé ¡Eso lo animará! ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? ¡Oh! Démosle algunos regalos ¡Lo podemos alegrar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida Pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia Vamos a cuidarte siempre ¡Sí! La canción de la pupa ¡Auchy! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¡ ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Miraba las flores y la abeja me picó. Me hice una pupa en mi cachete. ¡Oh! 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 Le daré un besito. ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Moví a la maceta y me golpeé la mano. Me hice una pupa en mis dedos. ¡Oh! 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 Le daré un besito. ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Así es como comemos! La, 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 la La, 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 la A comer Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato, sentados a la mesa A comer, a comer todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos Así es como masticamos al comer Masticar, masticar, masticar ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos luego de comer ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Limpiemos los platos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Terminamos todo! ¡Sí! ¡No quiero verduras! Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Calabaza, calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Estás seguro de que no quieres probar? Mira cuánto crecí Y puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! Sí, son todas muy deliciosas Son tan saludables ¡Jugo de frutas! ¡Preparemos jugo de frutas! ¡Ay, sí! Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate ¡Sí! ¡Bum, bum, bum! ¡Banana! Pela la banana Pela la banana ¡Sí! Corta la banana Corta la banana ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Todo junto! Bate, bate, bate ¡Bate! Corta, corta, corta el kiwi Corta el kiwi, co, corta el kiwi Vacía el kiwi, vacía el kiwi Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate ¡Vamos, vamos, uvas! Separa las uvas, separa las uvas Aplasta las uvas, aplasta las uvas Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate ¡Hagámosle un jugo a papi! A exprimir bien la naranja Aplasta bien cada fresa Vacía el kiwi, vacía el kiwi A preparar un jugo de frutas A preparar jugo de frutas Pon la naranja, pon la naranja Bate las fresas, bate las fresas Bate el kiwi, bate el kiwi A preparar un jugo de frutas Naranja, fresas y kiwi A mezclar todo muy bien Bate, 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 bate Todo junto A preparar un jugo de frutas Preparamos un fresco jugo de frutas Me gusta y no me gusta ¿Rico, rico? ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! Los agrego un ñamí Los mezclo un ñamí Hacemos algo rico ¿Les gusta el pescado al chocolate? ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! Los agrego un ñamí Los mezclo un ñamí Hacemos algo rico ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gustan Las donas de pepino ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? Rico, rico Me gustan los dulces Rico, 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 rico Me gustan los dulces ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? Rico, rico Me encantan Rico, 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 rico Me encantan Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gusta La hamburguesa de dulces ¡No me gusta! ¡No nos gustan! ¡Haz un pastel! ¡Bienvenidos a la pastelería de Papi! Hoy vamos a preparar un pastel delicioso ¡Hurra! Papi ¿Podemos hacer cualquier pastel? ¡Por supuesto! Un pastel Un pastel Un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera Y ponle una B Y al horno para mí Y mi familia Un rico pastel Para compartir Un rico pastel para mí Y mi familia ¡Papi! ¡Papi terminamos! Alistemos los ingredientes para el pastel Un pastel Un pastel Un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera Y ponle una B Y al horno para mí Y mi familia Un rico pastel Para compartir Un rico pastel para mí Y mi familia Y mi familia Y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí Y mi familia Esperemos un minuto ¿Cuánto más debemos esperar? Un pastel Un pastel Dulce pastel Un pastel Un pastel especial para mí ¡Al fin está listo! ¡Decoremos el pastel juntos! Un pastel Un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmera Y ponle una B Y al horno para mí Y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí Y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí Y mi familia ¡Guau! ¡Tan delicioso! ¡Hagamos otro pastel la próxima vez! ¡Sí! ¡Haz clic para suscribirte!